Guapín Colón Guapín Colón Guapín Colón Hola Panamá ¿Qué pasó mi amor? ¿Cómo está la cosa? Guapín Colón Ciudad de la alegría ¿Qué pasó mi amor? Espero que va bien Hola mamá ¿Qué me hiciste a mí? Para hacerme quererte así Además Colón Ha conquistado mi corazón Chiriquí, chorera y chitré Haremos lo mejor Para complacer a todo el mundo Es una promesa de todo mi corazón ¡Gracias! 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 Y daré el olor, guapín, guapín, guapín Panameña, 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 vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Panameña, 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 vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría ¡Hueva, hueva y nada más! ¡Vamos con la salsa hueva! ¡Hueva, hueva y nada más! ¡Vamos con la salsa hueva! ¡Hueva, hueva y nada más! ¡Vamos con la salsa hueva! ¡Hueva, hueva y nada más! ¡Vamos con la salsa hueva! ¡Hueva y nada más! ¡Vamos con la salsa hueva! ¡Hueva, hueva y nada más! ¡Vamos con la salsa hueva! Y la lugar que quiero volver siempre será Panamá, donde puedo disfrutar la salsa y hermandad. La llave de mi corazón llorará, 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 llorará. Nunca más me olvidaré. ¡Suscríbete al canal!